El informe preliminar de la observación electoral desplegada durante la segunda vuelta electoral fue presentada por la Misión de Observadores de la Organización de los Estados Americanos, OEA. La Misión de Observadores de la Organización de los Estados Americanos, OEA, presentó el informe preliminar de la observación electoral desplegada durante la segunda vuelta de las elecciones generales. Juan Pablo Corlazoli, jefe de la misión, catalogó la jornada cívica como pacífica y exitosa. La misión, presente en Guatemala desde el mes de julio, observando de manera integral el proceso electoral, desplegó 70 observadores y expertos en los 22 departamentos del país. Durante la jornada de ayer domingo, el equipo de la misión estuvo presente en 668 centros de votación. Los observadores comprobaron que las juntas receptoras de votos abrieron de manera puntual y contaban con todos los materiales necesarios para el ejercicio del sufragio. Además, se realizó una serie de observaciones y recomendaciones, entre ellas que ven de manera positiva la creación de una fiscalía especializada en delitos electorales. Por su lado, la misión celebra la creación de la fiscalía en delitos electorales que permiten la persecución oportuna en esta materia. Con el fin de que se continúe fortaleciendo esta instancia, recomienda dotarla de mayor institucionalidad. La misión de observadores de la OEA en Guatemala contó con el apoyo de los países miembros de esa organización. El informe final será presentado en Washington, Estados Unidos, y luego en Guatemala a autoridades del ente electoral.